¿Qué es el Río del Medio? Río del Medio es un emprendimiento familiar en donde tenemos prácticamente 4 hectáreas de viñedo con variedades Malbec, Sauvignon Blanc, Chardonnay y Cavernes Franc. También tenemos una bodega en donde producimos nuestros propios vinos. Tenemos dos marcas registradas que son Tizun para los tintos y Malabar para los rosados y los blancos. Estamos más o menos en una producción de 5 o 6 mil botellas al año, dependiendo el año y la climatología. Y el proyecto como un todo, tanto del tamaño de la bodega como de la vid plantada, porque de esas 4 hectáreas no todas hoy son productivas porque las hemos ido plantando en el tiempo. Nosotros arrancamos plantando en el 2012 el primer cuadro de Malbec, que es el que estamos parados al lado. Y después fuimos agregando Sauvignon Blanc al año siguiente, en el 2013, Cavernes Franc en el 2014. Ahí tuvimos un impasse y en el 2020 volvimos a plantar una hectárea más en donde plantamos más Malbec, más Sauvignon Blanc y agregamos Chardonnay. Y el año pasado agregamos otra hectárea más donde Merlot y Pino Gris. Cuando todas esas vides estén en producción, el proyecto es un proyecto de 15 mil botes de año. O sea, queremos mantenerlo en ese volumen para que sea controlable, digamos, de manera fácil y sea controlable familiarmente, porque no queremos que pierda esa esencia de que sea un proyecto familiar. Somos descendientes de inmigrantes. Mi nono era un inmigrante italiano que trabajaba en la tierra. Después, bueno, la generación de mi papá ya estudiaron, etc. Pero yo nunca perdí contacto con el origen, con mi nono. Yo cuando podía me iba al campo y el contacto con la tierra, a pesar de que vengo de un palo totalmente distinto, ¿no? Porque mi vida, yo soy ingeniero mecánico y mi vida transcurrió mis 40 años de trabajo en los fierros, digamos. Pero nunca perdimos la conexión con la tierra. Y esta es una manera de... nos gustaba mucho el mundo del vino y también nos gustaba mucho la conexión con la tierra. Y bueno, esto hizo que arrancáramos con este emprendimiento. El INTA, con su extensión, nosotros nos íbamos mucho al INTA de Jesús María, en donde lo conocimos al ingeniero Grion, que él es un especialista en viticultura y nos ha ido apoyando y dando... Convengamos que todos los conocimientos que nosotros tenemos en la explotación de la vid desde el punto de vista agronómico, han salido del INTA y de sus profesionales, ¿no? Tanto ya después, bueno, ampliamos fronteras, nos fuimos a Luján de Cuyo, lo conocimos al ingeniero Alicuo, y él nos nutrió de mucha información para muchas cosas, no solo para podas, para fertilización, para riego. Así que yo diría que el INTA ha sido un motor fundamental para el avance de nuestro emprendimiento. Hoy te diría que no hay menos de 10, 15 viñedos en la zona. Y cuatro o cinco bodegas, dos champañeras, realmente el perfil vitivinícola de Calamuchita en los últimos, te diría, 10 años, ha cambiado muchísimo, con un incremento tanto en la superficie vi plantada como de las bodegas elaboradoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!